Hoy se inicia en Sevilla un encuentro empresarial de la Unión Europea en colaboración con las juntas de Andalucía y Extremadura para intentar frenar el paro juvenil. Se llama Misión para el Crecimiento. Esta es una empresa donde la media de edad es de unos 32 años. Está en el Parque Tecnológico Aerópolis de Sevilla. Se llama Teams y se dedica a analizar materiales y componentes especialmente para la industria aeroespacial. Se ha inscrito en el encuentro Misión para el Crecimiento porque está en periodo de expansión hacia otros países. Nos gustaría encontrar empresas extranjeras del ámbito europeo para formar proyectos los cuales entran dentro del marco de subvenciones que se abre con el nuevo programa Horizon 2020 de la Unión Europea. La Misión para el Crecimiento que se inaugura en Sevilla este miércoles por la Presidenta de la Junta y el Comisario de Industria Antonio Tajani pretende facilitar el contacto entre compañías para hacer negocios con empresas extranjeras. También tendrán información sobre los fondos europeos a los que pueden acceder. El fin último que persigue este encuentro es crear empleo para los jóvenes. Incrementar la tasa de crecimiento de estos países y por tanto conseguir disminuir la elevada tasa de paro juvenil que hay tanto en Grecia como en el sur de Bérgica, el sur de Italia, Portugal y España. El paro juvenil en Europa es de un 23,4% en España del 56. En Andalucía y Extremadura esa media sube aún más. También ocurre en los sures de Italia y Francia. Por eso estos países junto a Portugal y Grecia están diseñando con la Unión Europea una estrategia común para crear empleo entre los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!